Hola, escuchen una historia acerca de un muchacho que se llama David. Es sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¡No hay escuela! Son las ocho de la mañana y David se está despertando. Bueno, como David no tiene clases, él podría hacer muchas cosas. Él tiene muchas opciones. Primero, él podría quedarse en la cama y dormir. O, él podría escuchar música. O, él podría mirar la tele. O, él podría levantarse y preparar el desayuno. Bueno, ahora son las ocho y cuarto y David se levanta. Él va a la cocina y ahora él está buscando comida en la refrigeradora. ¡Oh! La abuela llega. La abuela llega y la abuela quiere algo importante. La abuela dice, ella le dice a David, David, tú deberías lavar los trastes. David no está muy contento. Él mira su reloj y él ve que son las ocho y cuarto. David está pensando en ver la televisión. Entonces, David le dice a la abuela, Abuelita, no quiero lavar los trastes ahora, pero, 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 yo voy a, yo voy a lavar los trastes a las nueve. A las nueve, abuelita. ¡Adiós! Bueno, la abuela se va. La abuela se va enojada. Porque ella sabe que David no va a, no va a lavar los trastes a las nueve. Bueno, ya son las nueve y media. La abuela tiene razón. David no hace, no lava los trastes. Él está mirando la televisión. Bueno, pues, la abuela viene otra vez. Y la abuela le dice, David, tú deberías lavar los trastes. Pero David dice, oh, abuelita, no quiero lavar los trastes ahora. Estoy mirando la televisión. Pero, pero, yo voy a, yo voy a lavar los trastes a las diez. A las diez. ¿Está bien, abuelita? Adiós. Bueno, ya son las diez y media. Y David no está lavando los trastes. No ha lavado los trastes. Él está mirando la televisión. Bueno, por fin, ¿quién viene? ¿Quién viene? Papá viene. Oh, oh, cuidadito. No se juega con papá. Papá viene y papá está enojado con David. Él le dice, David, tú debes, tú debes lavar los trastes ahora. Ahora mismo. Bueno, David se levanta y David le dice, sí, papá. Él va a la cocina. Y a las once, David está lavando los trastes. Pero, termina de lavar los trastes. Y él le dice a la abuela, abuelita. Ven, abuelita, ven. Mira. Y la abuelita ve que David ha lavado los trastes. Que todo está terminado. Y David le dice, abuela, tú ves. Yo puedo, yo puedo lavar los trastes. Soy capaz de lavar los trastes. La abuela está feliz. Papá está contento. Son las ocho y cinco. Y papá le dice, David, tú puedes. Está bien, tú puedes. Tú puedes venir. Tú puedes sentarte. Tú puedes. Está bien. Tú puedes descansar. Descansar. Tú puedes descansar. Y tú puedes mirar o ver la televisión. David está feliz, por supuesto. Ahora, contesten las preguntas siguientes acerca de esta historia. Primero. ¿Qué hora es? Después, ¿qué día es? Bueno, David no tiene clases. Pues, él podría hacer muchas cosas. ¿Qué podría David hacer? Ahora, son las ocho y cuarto. ¿Qué está haciendo David? ¿Quién viene? ¿Quién viene a la cocina? ¿Y qué quiere la abuela? ¿Qué le dice la abuela a David? Bueno, ¿qué quiere David hacer? Pues, ¿qué le dice David a la abuela? ¿Qué le dice a la abuela? ¿Qué le dice a la abuela? ¿Qué piensan ustedes? ¿Va David a... Otra vez. ¿Va David a lavar los trastes? Sí o no. Bueno, ¿qué piensa la abuela? ¿Por qué está enojada? ¿Qué está haciendo David? ¿Y qué hora es? Bueno, ¿qué le dice la abuela a David? Bueno, David no quiere lavar los trastes, lo sabemos. Pues, ¿qué le dice David a la abuela? ¿Cómo le contesta? Bueno, ¿qué hora es ahora? ¿Qué hora es? ¿Qué está haciendo David? ¿Quién viene? ¿Cómo está papá? ¿Por qué? ¿Qué le dice papá a David? ¿Qué hace David? Bueno, ahora David está feliz. ¿Por qué está feliz? ¿Qué le dice a la abuela? ¿Qué le dice papá a David? Bueno, gracias. Adiós.